La directora del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, Alejandrina Varela, dio a conocer que implementan diversas estrategias de apoyo para otorgar oportunidades a las jóvenes que ya son madres de familia. Zacatecas ya es, con embarazos adolescentes, uno de los principales estados, pero tenemos que estar trabajando con esas madres que a muy temprana edad ya son responsables de una familia y que están truncando sus familias. Por eso lanzamos el programa de Mujer Joven Estudiante, donde las apoyamos con hasta 1.500 pesos mensuales para el cuidado de los hijos. No es un recurso que va a recibir la mamá, es un recurso que va dirigido a las estancias infantiles, a las guarderías que van a cuidar a los hijos. El único requisito es que la mujer sea estudiante y que tenga entre 12 y 29 años de edad, porque no tenemos que ser ajenos a nuestra realidad. También tenemos que estar trabajando con esto, porque este indicador nos está pegando en decepción escolar, en desempleo, en otros temas, que también queremos a través de este programa apoyarlas para que continúen con su preparación académica, fortalecer y empoderar a la mujer para que tengan acceso a una mejor vida. Alejandrina Varela comentó que en la actualidad se enfocan en direccionar la estrategia de apoyo a las madres de familia que cuentan entre 15 y 19 años de edad. Nosotros nos estamos enfocando a lo que son mujeres adolescentes, que es de 15 a 19 años de edad. Hay muy pocos casos de menores de 15, pero también los hay, que también en su momento los trabajamos, porque trabajamos con secundarias, con preparatorias. Y al final estamos trabajando no solamente llevando información, sino también a través de convocatorias, como lo puede ser una obra de teatro que les maneje un mensaje positivo, a través de concursos de cartas escritas, donde ellas se desahoguen, donde ellas den un mensaje de empoderamiento a su compañera, en base a lo que ellas están viviendo, a las circunstancias que se están enfrentando todos los días en sus aulas, en sus familias, en sus colonias. Es decir, son diferentes actividades que estamos llevando a cabo. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.